No esperes haber arreglado las cosas para amarte, la insatisfacción contigo mismo es una pauta habitual. Si logras sentirte satisfecho contigo mismo ahora, si puedes amarte y aprobarte ahora, entonces serás capaz de disfrutar de todo lo bueno cuando venga. Una vez que aprendas a amarte a ti mismo, comenzarás a amar y aceptar a los demás. No podemos cambiar a otras personas de modo que dejémoslas en paz. Gastamos muchísima energía intentando hacer que los demás cambien. Si empleamos la mitad de esa energía en nosotros mismos, podríamos llegar a actuar de manera y entonces las demás reaccionarían también de modo diferente. Uno no puede aprender en lugar de otra persona. Cada uno tiene que aprender su propia lección o enseñanza particular. Lo único que podemos hacer es aprender en nuestro propio nombre y amarnos es el primer paso con el fin de que el comportamiento destructivo de otra persona no nos destruya. Si mantienes una relación con una persona realmente negativa y que no desea cambiar, necesitas amarte lo suficiente para poder alejarte de ella. Una mujer que asiste a una de mis charlas, me contó que su marido era muy negativo y ella no deseaba que ejerciera una mala influencia en sus dos hijos pequeños. Le sugerí que comenzara a hacer afirmaciones diciendo que su marido era un hombre fabuloso, amable, que ya estaba trabajando en sí mismo y expresando sus mejores cualidades. Le dije que afirmara lo que le gustaría que sucediera y que cada vez que él se mostrara negativo, hiciera siempre las afirmaciones en su mente, pero que si la relación continuaba siendo negativa por muchas afirmaciones que ella hiciera, entonces eso ya sería una respuesta. Sencillamente no iba a funcionar. Debido a la creciente tasa de divorcios en Estados Unidos, creo que la pregunta que muchas mujeres deben plantearse antes de tener hijos es, ¿estoy verdaderamente dispuesta a mantener a mis hijos completamente sola? Ya es costumbre generalizar ser madre o padre a solas y casi siempre es la mujer quien tiene la responsabilidad adicional de criar solo a sus hijos. Hubo una época en que los matrimonios serán para toda la vida, pero los tiempos han cambiado, de modo que es evidente que se ha de considerar esta situación. Muy a menudo y demasiado tal vez mantenemos indefinidamente una relación en la que hay malos tratos y permitimos que no nos valoren y nos desprecien. Lo que pensamos entonces es, no soy una persona digna de amor, de modo que aguantaré y aceptaré este comportamiento, porque seguro que me lo merezco. Además, no creo que nadie pueda llegar a amarme. Sé que esto parece demasiado simplista y que lo repito una y otra vez, pero es que de verdad creo que es la forma más rápida de cambiar cualquier problema, es amarnos tal como somos. Es asombroso la forma como las vibraciones que emitimos traen hacia nosotros a personas que no nos aman. El objetivo que en mi opinión hemos venido a conseguir aquí es amor incondicional y para lograrlo debemos empezar por amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. No estamos aquí para contentar a otra persona o para vivir según sus directrices, solo podemos vivir a nuestra manera y caminar por nuestra propia senda. Hemos venido a realizarnos a nosotros mismos y a expresar el amor en su sentido más profundo. Tú estás aquí para aprender y crecer y para asimilar y proyectar con pasión y comprensión. Cuando abandones el planeta, no te llevarás a tus amigos, ni a tu pareja, ni a tu coche, tu cuenta bancaria o trabajo, lo único que te llevará será tu capacidad de amar.